Colombianos, el desespero del uribismo por intentar dar golpes políticos a puertas de las elecciones al Congreso y a la Presidencia es bastante grande y evidente y eso está sucediendo en Medellín y Antioquia porque supuestamente los uribistas, Antioquia y Medellín es un bastión de Álvaro Uribe Vélez y es donde saca la mayor cantidad de votos para cualquier elecciones, pero eso ha empezado a cambiar hace mucho tiempo, miren que Daniel Quintero Calle pues es un político que no hace parte de todos esos sectores, mucho menos del sector de Álvaro Uribe Vélez. Y ganó en Medellín con una votación muy interesante y eso es lo que tanto le duele a toda esta gente y por eso están intentando buscar revocar a Daniel Quintero para dar ese golpe político que tanto necesitan porque el senador Gustavo Petro además en los últimos meses se ha metido a Antioquia, se ha metido a Medellín y han intentado llevar un discurso, un mensaje que indica que Antioquia no es Uribe, que Medellín no es Uribe y eso le está doliendo mucho a los uribistas. Y como lo hemos dicho durante muchos videos y en estos meses, esa revocatoria de mandato contra Daniel Quintero no es porque estén buscando lo mejor para Medellín, sino porque necesitan decirle al país, miren nosotros seguimos mandando y la supuesta cuna uribista que es Medellín y Antioquia, supuestamente, porque eso ya no es así, sigue vigente. Es lo que ellos necesitan y si lo logran, pues obviamente sería como un golpe político que ellos están buscando que les vaya a servir, dudo mucho, eso no les va a servir para nada, pero es lo que están haciendo. Y todo eso se deja ver en lo que están llevando a cabo, la campaña que están llevando a cabo los congresistas y también aspirantes al Congreso de la República del Centro Democrático en Medellín, porque andan instalando vallas donde indican que supuestamente van a defender a Medellín de Daniel Quintero, como lo están viendo ahí en pantalla, dice una de las vallas de Paola Holguín, que es una de las uribistas que ha promovido esa revocatoria de mandato, porque se están viendo perdidos y necesitan empezar a dar esos pequeños golpes y a impulsar sus campañas a la presidencia y al Congreso de la República a punta de este tipo de revocatorias que de nada van a servir, porque lo más seguro es que Daniel Quintero no salga de la alcaldía, pero entonces están ahora publicando todo tipo de información, de fake news a través de redes sociales e instalando este tipo de vallas que solo dejan ver el desespero que se tienen. Que no pueden hacer campaña con otra cosa. ¿Qué es lo que pasa con el uribismo? Esta gente estaba acostumbrada a hacer campaña con la violencia, con la FARC, con todo tipo de grupos armados en el país, porque era lo único que les ha servido durante todas estas décadas, es la única forma en que Álvaro Uribe llegó a la presidencia y se mantuvo, y es el discurso que manejaban, y por ejemplo en 2018 hablaban del castrochavismo, pero también sobre el acuerdo de paz y utilizaron todo eso para hacer su campaña, pero como hoy en día nadie les come cuento con eso del castrochavismo y el acuerdo de paz pues es algo que se firmó, se está avanzando ahí y ya no les sirve tampoco para hacer política, las FARC se desmovilizaron, están las disidencias, pero hoy en día ellos son gobierno y son los culpables de que las disidencias pues estén armándose mucho más junto con el ELN y demás grupos, por eso tampoco les sirve mucho meterse por ahí, entonces ¿qué están haciendo? Al no tener discurso, al no tener nada, pues les está tocando buscar este tipo de estrategias, miren que uno no ve, vayas con, bueno, ¿cuál es la propuesta? Porque además ¿qué propuestas pueden tener estos personajes que tienen tantos años gobernándonos, tantos años en el Congreso y no han hecho nada? Y lo poco que han hecho es acabar al pueblo colombiano y quebrar a miles de empresas, entonces no tienen propuestas, no tienen discurso, no tienen nada y lo único que encuentran es publicar e instalar este tipo de mensajes, defendamos a Medellín de Quintero, Paola Holguín y el otro no sé quién es, pero es otro candidato ahí del Centro Democrático, dice defendamos a Medellín de Quintero, es la frase que se puede leer en una de las vallas instaladas en la vía Las Palmas de los candidatos paisas, Paola Holguín y Juan Espinal, que aspiran al Congreso de la República por el Centro Democrático. Esa señora, Paola Holguín, tiene serios cuestionamientos en su contra, por ejemplo, en el Congreso ha estado adelantando proyectos de ley que no le sirven a nadie, si no estoy mal, esta señora fue la que promovió el proyecto de ley de declarar el carriel antioqueño, pues como un producto, así como nacional, como que de patrimonio nacional, o sea, eso es lo que ella prácticamente ha hecho en el Congreso. O sea, ese tipo de cosas son las que promueven y lo único que hacen es sentarse a ver qué le envía al gobierno nacional para ellos recibir la mermelada y votar todo lo que digan desde el gobierno, así no le sirva al pueblo colombiano. Ahora, fuera de la frase en rechazo al alcalde que se encuentra en un proceso de revocatoria, la pieza publicitaria promueve votar por ellos, fórmula al Senado y a la Cámara. Por eso, porque es lo único que tienen hoy en día para ofrecerle a los antioqueños, a Medellín, al país, este tipo de cosas, una revocatoria de mandato en contra del alcalde de Medellín. Esta es la publicación que hizo este tal Juan Espinal, donde también se puede ver otra valla que dice Gracias, presidente Duque. Usted salvó a Hidroituango. Esa es la mentira más grande que pueden decir estos personajes. El uribismo fue el causante del problema de Hidroituango, junto con otros personajes aliados de ellos. Hidroituango es una de las polémicas que ha tenido históricamente Álvaro Uribe detrás de él, porque se ha dicho en muchas ocasiones que se promovió ese proyecto, supuestamente, para tapar unas fosas comunes de falsos positivos, entre otro tipo de crímenes en el país. Se ha dicho ese tipo de acusaciones y se ha involucrado presuntamente al exsenador e imputado a Álvaro Uribe en ese tema, por ejemplo. Y de ahí en adelante, pues, más uribistas, hasta el mismo Fajardo Ramos, que es del uribismo, llevaron a que Hidroituango se convirtiera en un elefante blanco, se generara un detrimento patrimonial, ¿Y ahora esta gente está diciendo que fue gracias a Duque que se salvó Hidroituango? ¿Cuando también el alcalde de Medellín ayudó para que se evitara ese detrimento patrimonial? ¿No les parece muy curioso que es el uribismo y el fajardismo unidos en Medellín intentando revocar al alcalde Daniel Quintero y ahora le dan las gracias a Duque? Debería darles pena estar agradeciéndole algo a Duque cuando es un personajillo que no ha hecho nada por el país y lo único que ha llevado, o bueno, nada bueno, todo malo, ha llevado a destruir a este país. Pero es lo que ellos están diciendo, dice, es con hechos. Gracias, presidente Duque, por salvar a Hidroituango. Hágame el sinvergüenza y cínico favor. En medio de todo este tema, la revocatoria, que reitero, es el único discurso que están utilizando los uribistas o que tienen para adelantar su campaña política para el Congreso. Pues imagínense lo vacíos que deben estar en propuestas, en ideas, en proyección política, que lo único que tienen para hacer campaña es vamos a revocar al alcalde Daniel Quintero. Esos ustedes deben estar tan desesperados que les ha tocado llegar a ese nivel, pero lo peor de todo es lo que van a ver en pantalla. Madre dice que suplantaron firma de su hija discapacitada. ¿Qué ha pasado con el tema de las firmas? El alcalde Daniel Quintero ha denunciado que miles de firmas son falsas, personas que han fallecido, que están en situación de discapacidad, pues aparecieron disque firmando la revocatoria. Todo lo que esté o donde el uribismo se encuentre, si el uribismo está detrás de algo, vamos a encontrar este tipo de circunstancias, de firmas falsas, de trampas, de mañas. Todo eso lo encontramos en donde esté el uribismo. Pues resulta que en esa recolección de firmas aparecen personas como ella, la hija de esta mujer en Medellín. Diz que supuestamente ella firmó para que se revocara al alcalde Daniel Quintero. Y pues la mamá hizo la denuncia, apareció en los medios, dijo que iba a llevar este caso a la fiscalía. Pues, ¿qué podemos esperar de la fiscalía? Imagínense. Pero dijo que esto era muy grave. ¿Cómo se les ocurre si además la cédula de esa... Pues no es una niña, ya es una persona adulta, pero que se encuentra en condición de discapacidad en la cédula parece que no firma. No puede firmar. Y resulta que firmó la revocatoria del alcalde Daniel Quintero. Y así miles de personas más denunciaron eso. Y no es por defender a Daniel Quintero porque tiene sus cosas malas también, obviamente. Pero es muy grave lo que hace el uribismo. Y siempre donde esté el uribismo y toda esta gente, pues vamos a encontrar este tipo de circunstancias lamentablemente. También se conoció que juzgado de penas admitió la tutela por la suplantación de firmas en la revocatoria de Medellín. Ya admitieron esa tutela que interpuso el alcalde por todas esas firmas falsas que empezaron a encontrar y que ciudadanos empezaron a denunciar además, porque esto no fue simplemente porque el alcalde se le dio la gana de denunciar, sino que los ciudadanos empezaron a llevar sus denuncias sobre este tema que aparecen firmando cuando estaban en otro país, en otras ciudades, o no pueden ni siquiera firmar. Luego del revuelo que provocó el hallazgo por parte de cientos de ciudadanos de inconsistencias, suplantaciones y falsificaciones en las firmas recolectadas por el Comité de la Revocatoria en Medellín, el juzgado quinto de ejecución de penas y medidas de seguridad admitió el recurso de tutela interpuesto contra la registraduría del Estado Civil con la intención de reclamar afectaciones a la libre participación del ejercicio político y buen nombre y había data al parecer sus nombres y cédulas en las planillas. Es lo que informan los medios al respecto, porque es que la registraduría avaló una cantidad de firmas falsas, avaló muchísimas firmas de personas que realmente no firmaron esa revocatoria, entonces por eso se interpone este recurso, esta acción judicial que hoy se acepta. Colombianos, hasta acá este video, gracias por ver, nos vemos en el próximo, adiós.